Bueno, pues muy buenos días. ¿Empezamos ya? Bueno, pues muchas gracias. Lo que vamos hoy a presentar es el contenido de la nueva línea de ayudas a empresas, autónomos, profesionales y pymes que ha convocado esta mañana la Junta de Castilla y León, que se añade a todas las que venimos completando hasta el momento presente. Hemos colgado en la página web de la Junta de Castilla y León todas las ayudas COVID que tenemos para empresas y hemos también colgado específicamente un informe de las que llevamos convocadas o previsto convocar para este ejercicio, de tal forma que el importe global de las ayudas directas vinculadas al COVID para empresas, autónomos, pymes y profesionales entre el año pasado y este asciende hasta el día de hoy a 237 millones de euros, a los cuales incorporamos la convocatoria que hoy añadimos. Algunas de ellas siguen plenamente en vigor y para sectores productivos con especiales dificultades. Saben ustedes que sacamos una línea muy concreta para el mantenimiento de la actividad en el sector de la hostelería, está en vigencia una línea de apoyo a inversiones en terrazas por parte del sector para salvar el sector, para la creación y mantenimiento de empleo en establecimientos de hostelería y comerciales, para la compra de material de protección individual y colectiva y para otro tipo de actividades que estamos sacando y a la cual añadimos la línea de hoy. Saben ustedes que el Gobierno de la Nación no hizo una distribución de 7 mil millones de euros entre las comunidades autónomas. A Castilla y León de esa cifra de 7 mil millones de euros se le asignó 232. Nosotros manifestamos, al igual que lo hizo ATA y otras organizaciones, incluso a nivel nacional, que la distribución era inadecuada porque, lógicamente, la cantidad que llegaba por autónomo era muy diversa en función de cada una de las comunidades autónomas, en concreto Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con menor asignación por parte del Gobierno de España por autónomo y, a pesar de lo cual, sacamos esta convocatoria. Nosotros le pedimos al Gobierno que incluyera algunas CENAES, algunas actividades que no había incluido inicialmente. El Gobierno dejó luego margen para las comunidades autónomas para que hiciéramos algunas incorporaciones, de tal forma que este decreto nos permite básicamente tres márgenes. Sobre el volumen total de las ayudas que damos a los autónomos que cotizan por el sistema de módulos, donde el máximo son 3 mil euros y, por tanto, las comunidades autónomas podemos definir la cifra hasta el máximo de 3 mil euros. Luego, la definición global de los CENAES, que son beneficiarios de estas ayudas. Y, finalmente, cuál es el mecanismo y el procedimiento de gestión de estas ayudas. Sobre estas tres cuestiones, nosotros hemos hecho, por tanto, tres respuestas en esta convocatoria. La primera de ellas es que vamos al máximo de esa cantidad que se permite otorgar a autónomos que cotizan por módulos con el sistema de estimación objetiva y, por tanto, aquí en Castilla y León daremos 3 mil euros por autónomo de estimación objetiva dentro de esas CENAES. En segundo lugar, respecto del número de nuevas CENAES, incorporamos en Castilla y León 89 nuevas CENAES a las que había convocado el Gobierno. Prácticamente supone duplicar las que estaban inicialmente consideradas que eran 95 hasta alcanzar la cifra de 184, es decir, un total de 94 CENAES, un total de 94 por ciento más de CENAES nuevas. Y la tercera cuestión, que es el procedimiento. Hemos sido un procedimiento simplificado, sencillo, donde en muchos casos vale la declaración personal por parte de los solicitantes del cumplimiento de actividades y donde el procedimiento es telemático para hacerlo lo más ágil posible el sistema de pago. De hecho, somos la segunda comunidad autónoma de España en convocar estas ayudas, lo que significa también la sensibilidad que tenemos en agilizar el procedimiento para que cuanto antes estos recursos lleguen al conjunto de las empresas. Tienen ustedes una nota de prensa y un PowerPoint. Tampoco quería yo excederme en la presentación, pero sí explicarles algunas cuestiones, aspectos más relevantes de estas nuevas ayudas. Bueno, tienen aquí ustedes algunos elementos que yo tampoco quiero entretenerme, pero es verdad que el impacto de la COVID-19 ha sido muy relevante desde el punto de vista económico, especialmente en algunos sectores productivos. Ello ha hecho lugar a esta aprobación de un Real Decreto Ley, el 5 barra 2021, y el establecimiento de una serie de convocatorias por parte de las comunidades autónomas. Como les digo, nosotros somos después de la Comunidad de Madrid, la segunda comunidad autónoma de España, en convocar estas ayudas para que este dinero llegue lo antes posible a las empresas. Y utilizamos este margen de decisión propia que nos otorga ese Real Decreto Ley para beneficiar precisamente a los autónomos y a las pymes en Castilla y León. Lo que hemos hecho hoy es el establecimiento de las bases y de las convocatorias directas, con lo cual ya se podrán pedir estas ayudas. Las ayudas tienen un carácter finalista, según establece el Decreto Ley, para satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y a acreedores, así como costes fijos de autónomos y empresas, con el sentido de lo establecido en el Decreto Ley. El importe de las ayudas, como les he dicho anteriormente, la distribución nacional son 7.000 millones de euros, de los cuales a Castilla y León nos tocó solamente el 3,3%, 232 millones de euros. Somos la segunda comunidad autónoma con menos ayuda por parte del Gobierno en relación con el número de autónomos, precisamente porque somos de las comunidades autónomas con menor impacto de la crisis, tanto en términos de reducción de PIB como en términos de reducción de empleo. Bien, con ello articulamos este procedimiento. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las empresas no financieras y autónomos con domicilio fiscal en Castilla y León y aquellas que no lo tengan, que tengan actividades en Castilla y León, según esta vez el decreto al que hago referencia. Tienen ustedes aquí toda la documentación, pero tampoco yo me quiero entretener mucho en ello. ¿Cuáles son los requisitos? Pues básicamente, cuando estemos hablando de autónomos que tributen por el sistema de estimación objetiva y, por tanto, por módulos en el IRPF, el único requisito es estar incluido en alguno de los CNAES de la convocatoria. Por tanto, no será necesario justificar, en ese caso, la reducción de ningún volumen de operaciones. Cuando hablemos de autónomos que tributen por el sistema de estimación directa, en este caso será necesario que la caída de la actividad supere el 30% con respecto al año 19 en términos de declaración de IVA, cosa que nos tiene que certificar la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por tanto, estas son las dos cuestiones que les decimos. En definitiva, si alguien cotiza por módulos en estimación objetiva, sencillamente el único cumplimiento es estar en alguno de los CNAES a los que voy a hacer referencia a continuación. Y en el caso de que cotice por el sistema de estimación directa, que la caída de actividad en declaración de IVA sea al menos el 30% respecto del ejercicio precedente y así ha certificado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con lo cual el procedimiento consistirá en la solicitud por parte del particular. Y nosotros pediremos el informe, como obliga el decreto ley, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que certifique esa caída de actividad, al menos en ese importe que les hemos señalado. ¿Cuáles son las obligaciones de los beneficiarios, según establece el decreto ley? Pues satisfacer deuda, realizar pagos a proveedores y a otros acreedores financieros y no financieros. En definitiva, que el dinero llegue al pago de proveedores en la medida en que, lógicamente, se satisface a aquellos que han perdido actividad y que puedan tener deudas para que estas deudas se satisfagan y, por tanto, se mejore el conjunto de la cadena de valor. Por favor, deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio del año 22, es decir, por tanto, no cerrar su negocio. No podrán repartir dividendos entre el año 21 y 22 y, asimismo, no podrán establecer incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante dos años desde la concesión de la ayuda. Estos son los requisitos, por tanto, para recibir esta ayuda. ¿Cuáles son las ayudas? Como les he dicho, en el caso de estimación objetiva, el máximo establecido por el decreto son 3.000 euros y nuestro objetivo es plantear llegar a ese máximo. Por tanto, dentro de nuestro margen de actuación, en el caso de la estimación objetiva, lo que es, en definitiva, la tributación por módulos, daremos 3.000 euros a cada uno de los autónomos que esté en alguno de esos cenajes y pida la convocatoria cumpliendo los requisitos. Y en el caso de estimación directa y resto, el mínimo son 4.000 euros, cantidad que podría haberse incrementado con alguno de los factores que vienen en el decreto ley. ¿Cuáles son los sectores subvencionables? Pues el decreto establece 95 sectores con unas características de elección que son los que tienen ustedes aquí en esta documentación. Yo tampoco paso a detallarles, lo tienen ustedes, pero si quieren luego alguna explicación básica, pues se incluiría. Y a ellos se establecen 89 sectores nuevos por parte de la Junta de Castilla y León, lo que significa, en definitiva, que lo que hacemos es alcanzar en Castilla y León un total de 184 sectores beneficiados de estas ayudas, lo que supone un 94 por ciento más respecto de los previstos inicialmente en el Real Decreto. Esto es ciertamente relevante. Como les digo, somos la segunda comunidad autónoma de España que convocamos estas ayudas y a día de hoy somos también la que más número de sectores ha incorporado nuevos a estas ayudas respecto de las anteriormente existentes. ¿Sabían ustedes que había algunos sectores que había mostrado alguna queja especial? Básicamente las quejas eran de dos tipos o de tres tipos. Digamos que la documentación que se pedía era excesiva, que había sectores que habían perdido mucho negocio y que no estaban incluidos dentro de las cenarias beneficiarias y que la distribución de recursos entre comunidades autónomas era injusta porque perjudicaba a las comunidades autónomas que mejor habían sostenido su actividad durante esta época de crisis económica. Bien, la última de las cuestiones, lógicamente, no depende de nosotros, aunque sí le hemos reclamado al Gobierno una distribución más justa y equitativa en los términos que demanda ATA. En segundo lugar, en lo que respecta a la documentación, nosotros hemos ido a la documentación más simplificada posible dentro de las obligaciones que permite el decreto. Y, finalmente, en la inclusión de nuevas actividades, hemos incluido, como les digo, 89 nuevas actividades que estaban excluidas expresamente en el decreto anterior y que, en una modificación posterior del decreto, se permitió que las comunidades autónomas, sin incremento de recursos adicionales, pudiéramos disponer de esta capacidad de incorporar sectores. Nosotros hemos ejercido esta capacidad para incorporar sectores que no estaban anteriormente. ¿Qué sectores hemos incorporado? ¿Cuáles son estos 89 que estaban excluidos expresamente en la normativa anterior y que se incluyen ahora? Pues en el tema del comercio son 37. Aquí tienen ustedes, entre los principales. La reparación de vehículos y repuestos, los talleres, los talleres de vehículos, motos, coches, etcétera, pues, lógicamente, han sido muy impactados como consecuencia de la recesión, entre otras cosas porque, lógicamente, ha habido menos actividad, menos movimiento, también menos averías, también menos cambios de ruedas, como es natural por la menor circulación. Y esto ha hecho que nosotros les hayamos incluido, aunque estaban expresamente excluidos del listado anterior. Flores y plantas, frutas, productos cárnicos, lácteos, textiles, electrodomésticos, libros, música, perfumería, muebles, iluminación, estaciones de servicio, que, lógicamente, han tenido mucha menos actividad como consecuencia de la pandemia. Estaban excluidas expresamente porque eran actividad esencial, pero, lógicamente, su nivel de ventas ha sido muy escaso durante este periodo. Ferretería, juguetes y animales de compañía, entre otros. Por tanto, hacemos un énfasis especial en un sector que había sido bastante olvidado en el decreto, que es el sector del comercio, en este tipo de iniciativas. Un segundo sector es el turismo y la cultura. Incluimos 15 nuevas cenales, producción cinematográfica de vídeo, de televisión, distribución de programas de televisión y actividades de bibliotecas y archivos, entre otros, por poner solamente algunos ejemplos. En agricultura y ganadería, que había sido un sector muy olvidado porque, a juicio del decreto, no era un sector especialmente perjudicado, pero sí saben ustedes que hay determinadas actividades de ese sector que sí habían sido perjudicadas, especialmente las que tenían lugar con su correlación en términos de consumo con eventos familiares o también con el canal ORECA, de servicio a hostelería y restauración, que lógicamente su actividad se había visto disminuido tanto por las restricciones en el sector de la hostelería como por el elemento de no haberse celebrado celebraciones familiares, lo que ha disminuido su consumo. Esto hace que nosotros en Castilla y León incorporemos, que estaban expresamente excluidas en la anterior normativa nacional y nosotros lo incorporamos para Castilla y León, luego el resto de las comunidades de no sabremos lo que podrán hacer. Incluimos el ganado bovino, ovino y caprino porcino y equino, la avicultura, la elaboración de vinos, la fabricación de cervezas, quesos, pan, productos cárnicos y las bebidas no destiladas, entre otros. Son sectores, todos ellos, o vinculados a ese canal ORECA o vinculados a algunas celebraciones del ámbito familiar que, lógicamente, han estado restringidas durante este último año. En servicios sociales también hay algunas incorporaciones relevantes, porque, lógicamente, algunos temas de asistencia personal también han visto afectada su actividad como consecuencia de este periodo. Asistencia a personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, drogodependencia, personas con discapacidad física, servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y para personas con discapacidad. En definitiva, sectores también perjudicados en su actividad durante la crisis que también se podrán ver beneficiados de esta actividad. En educación y cultura incluimos temas muy importantes del ámbito cultural y educativo que habían sido expresamente excluidos, educación cultural, deportiva y recreativa, la creación artística y literaria, la educación secundaria, las enseñanzas en academias y enseñanzas de idiomas. Claro, es muy evidente que la enseñanza de idiomas o incluso la enseñanza de español para extranjero ha sido muy perjudicada durante la pandemia, porque, lógicamente, no ha habido extranjeros que hayan venido a España a aprender español y, de la misma forma, pues también las personas que estudiaban un idioma extranjero dentro de España, pues también han visto reducido su presencia también como consecuencia de la pandemia. Era inexplicable que no hubieran sido incluidas en el decreto nacional. Sí que lo hemos incluido para el caso expreso en Castilla y León, que, lógicamente, tenemos una vocación muy clara con el mundo de la educación y la cultura. En el tema de sanidad incluimos actividades hospitalarias, medicina general, especializada en odontología y otras actividades. Claro, es muy evidente, por ejemplo, que aspectos como los centros de fisioterapia han sido muy perjudicados durante esta época y, por tanto, nosotros aquí los incluimos, igual que los centros de odontología, que, lógicamente, han visto reducir su actividad de una forma muy intensa y también los incluimos. Y otros servicios no clasificables en los anteriores, como puedan ser, por ejemplo, las mudanzas, las peluquerías o los transportes de mercancías por carretera o las autoscuelas, que también todos ellos han sido muy perjudicados. Las peluquerías tenían una demanda muy clara de por qué habían sido excluidos. El transporte de mercancías por carretera, pues es muy evidente que todo lo que tiene que ver con el transporte también ha sido afectado, porque si hay menos actividad hay menos transporte. Y también las autoscuelas que, lógicamente, durante este periodo también han visto disminuir su actividad de forma muy notable. Total, 89. Y a esto hay que incluir los 95 ya preexistentes, que son, básicamente, algunos del comercio, algunos del sector de la hostelería, básicamente, en los términos que aquí tienen ustedes un resumen descrito. ¿Cuáles son los criterios por los que los hemos incluido nosotros estos y quizá no otros? La importancia del sector en la generación y mantenimiento del empleo en Castilla y León. Su importancia dentro de la cadena de valor. Por eso, lógicamente, hay sectores como el sector agrario, que está expresamente incluido en algunas actividades que han sido especialmente perjudicadas durante la pandemia. La afectación directa e indirecta de los efectos de la pandemia y de las medidas sanitarias. Por eso, los que son vinculados al canal ORECA lo son más que en otros ámbitos. La reducción de la facturación de forma significativa. La necesidad de acceso a liquidez o el efecto arrastre sobre esos sectores, además de su capacidad para revertir la tendencia negativa. ¿Cuáles son estos 184 sectores que en Castilla y León van a poder pedir desde ya ayudas? Pues tienen ustedes aquí la relación completa. No paso a detallarlas, pero la tienen ustedes en la documentación que se les ha sido entregado. Y bueno, pues es muy diversa, muy larga, muy amplia, como pueden ustedes aquí ver, pues de todo tipo. Tampoco queremos aquí, entre los puestos por la Junta de Castilla y León, llego aquí a una página, por ejemplo, pues aquí viene, pues poner un ejemplo, comercio al por menor de repuestos y accesorios de vehículos de motor. Es muy evidente que ha sido muy perjudicado porque ha habido menos actividad de este tipo de actividades. Reparación de vehículos de motor, fabricación de quesos, que lógicamente su consumo ha podido ser menor como consecuencia de las restricciones al canal ORECA. Bien, aquí tendríamos muchos de estos que han sido incluidos por la Junta de Castilla y León, que los tienen aquí en esta documentación. Comercio al por menor de combustible para la automoción, esto es muy evidente. En fin, servicios de mudanzas, artículos de segunda mano en establecimientos, en fin, un montón de actividades de todo tipo. Actividades de las autoescuelas de conducción y pilotaje, actividades de medicina especializada, educación deportiva y recreativa, en fin, un montón de todos ellos servicios sociales de diversa naturaleza que han sido muy perjudicados. ¿Cómo es la tramitación de ayudas? Bueno, pues la establece el decreto en los términos que ustedes lo ven aquí. Tampoco yo me quiero extender mucho en ello, el importe que pueda llegar. Bueno, sí decirles que en lo que representa Castilla y León se ha articulado un procedimiento simplificado con la menor carga burocrática para los solicitantes, expresamente sólo la que se establece en el decreto que les he hecho referencia, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. La tramitación es electrónica y a estos efectos ya hemos puesto en marcha el procedimiento. Y dentro de la Junta de Castilla y León, el órgano al que hay que presentar la solicitud con esa tramitación electrónica y el órgano instructor del expediente es el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICE. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 20 de mayo y estará abierto hasta el 6 de julio. Pero nosotros comenzaremos a resolver solicitudes según vayan llegando. No esperamos hasta el fin del plazo para resolver la primera de ellas. La presentación de la solicitud supone también la autorización al Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León de permitir obtener la información necesaria para resolver la misma, entre ellos el acceso al documento que tiene que prestar la Agencia Tributaria de la Reducción de la Actividad en los términos que establece el decreto. Y, finalmente, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución finaliza el 39 de diciembre del año 2021. Estas son un poco las consecuencias de todo lo que les he querido señalar y que hasta aquí he descrito. En definitiva, si tuviéramos que completar algunas de las informaciones, es que en Castilla y León llegaremos hasta los 3.000 euros en el caso de autónomos por estimación objetiva que permite el decreto, por tanto, el máximo de esos 3.000 euros. Que aumentamos el número de actividades que pueden ser beneficiarias en 89 actividades para alcanzar las 184 en total, lo que supone un incremento del 94% respecto de lo establecido con carácter general para el conjunto de España. Somos la segunda comunidad autónoma que saca esta convocatoria a la Cepública para que se puedan ir presentando. Los recursos disponibles los podremos incrementar si no llegan los fondos con recursos propios de la Junta de Castilla y León para aquellas solicitudes que, cumpliendo las condiciones, no hayan podido obtener la ayuda como consecuencia de la escasez de fondos asignados a la comunidad autónoma. El plazo de presentación comienza el día 20 de mayo. El sistema es de tramitación simplificada por vía electrónica y relativamente sencillo para el conjunto de los solicitantes. Y quedo a la espera agradeciéndoles muy especialmente a los medios de comunicación por esa labor de difusión, porque el objetivo naturalmente es que esto sea conocido por muchísima gente para que la ayuda se pueda pedir y todos aquellos que puedan tener las condiciones para obtener esta ayuda accedan a la misma. Y, lógicamente, los medios de comunicación y ustedes son un cauce fundamental para que muchísima gente que, a lo mejor, no tiene siempre consulta ordinaria en el boletín oficial de la comunidad, tengan información de este procedimiento en estas circunstancias que les he descrito. Y yo, sin más, quedo a su disposición para cualquier aclaración que estime oportuno formular. Sí, consejero. Quería preguntarle. La oposición les está pidiendo ya cofinanciación para estos fondos de 162 millones. Yo no sé si estarían dispuestos a llegar a esa cantidad. Y después se queja de nuevo del reparto. Yo no sé si tienen noticias de la convocatoria del Consejo Fiscal o están presionando por otros medios al Gobierno. Bueno, la cantidad que nosotros llevamos de ayudas directas convocadas o previstas de convocar este año son 237 millones de euros, como les he dicho. Por tanto, supera el compromiso que la Junta de Castellón inicialmente había planteado al Gobierno de España en su momento. Si ustedes recuerdan, la posición de la Junta es que hubiéramos sacado unas líneas conjuntas. Ya lo planteamos en el mes de noviembre en que hubiéramos colaborado todas las administraciones públicas en función de nuestra capacidad económica. El Gobierno no quiso plantear esto en su momento y nosotros optamos por sacar nuestras propias líneas. De hecho, recordarán ustedes en el mes de noviembre hubo ya un acuerdo del diálogo social por más de 80 millones de euros y hemos venido convocando algunas líneas como las que les he descrito ya, que suponen al día de hoy de ayudas directas entre este año pasado y el actual 237 millones de euros. Lógicamente, esto es más incluso de lo que el Gobierno ha asignado a Castilla y León. Y que nosotros en esta normativa preveemos expresamente la posibilidad de que la Junta de Castilla y León, aquellos expedientes que cumplan las condiciones y que no alcanza el dinero por insuficiencia, le podamos complementar con una ayuda adicional. No sabemos a día de hoy cuánto puede ser este coste, porque lógicamente va a depender del número de solicitudes y de cuáles se puedan quedar sin financiar por escasez de esta ayuda. Como usted ha dicho, hay una queja generalizada que incluso ATA a nivel nacional hizo un informe de cuál era la asignación por autónomo en el conjunto de España. Castilla y León era la segunda comunidad autónoma con menores recursos por autónomo, lo que suponía un perjuicio por los criterios que habían sido elegidos. Nosotros hemos pedido una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para varios asuntos. Entre ellos están estos, está la distribución de los fondos RIAD, ustedes lo conocerán, y más recientemente el que se nos pague las cantidades que el Tribunal Supremo ha asignado a Castilla y León como consecuencia de la sentencia sobre el impago del Gobierno para el IVA. Son cuestiones suficientes que hubieran permitido ya la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo sé que la ministra está ocupada en otros asuntos que le parecen más urgentes que atender estas cuestiones de financiación de empresas, autónomos, pymes y de atender a los recursos de la pandemia, pero seguimos insistiendo en que esto es necesario porque sería bueno asegurar la financiación al respecto. Yo quería saber si se han hecho o se puede hacer alguna estimación de cuántos autónomos hay en estos 184 cenarios o a cuántos pueden llegar las ayudas y si en caso de que haya más demanda se van a atender las peticiones por orden de llegada o cómo va a ser. Bueno, el procedimiento permite, lógicamente, ir resolviendo a medida que nos vayan llegando las solicitudes, lo que nos va a permitir dar la ayuda más rápido que si acabáramos el plazo para su definición. Expresamente en el decreto nosotros afirmamos que podemos complementar la Junta de Castilla y León ayudas para aquellas empresas, pymes, autónomos y profesionales que no hubieran alcanzado con los recursos actualmente disponibles y, por tanto, que haya la posibilidad de ese complemento autonómico. No sé si expresamente en el PowerPoint se lo he señalado, a ver si lo puedo encontrar la frase correcta, porque creo que estaba en algunas de estas slides, para que ustedes lo tengan exactamente. Efectivamente, la última frase dice aquí, después del importe de las ayudas, dice, si por agotamiento del crédito asignado por el Gobierno no se pueden atender todas las solicitudes, la Junta podrá articular con cargo a crédito autónomo un nuevo procedimiento dirigido a apoyar igualmente a empresas y autónomos. Por tanto, estas solicitudes no decaerían, podríamos recuperarlas desde la Junta de Castilla y León para una concesión especial con crédito autónomo y, por tanto, para alcanzar este complemento del que yo les señalo. Y la última pregunta, ¿cuántos podrían cumplir estas condiciones? Tengan ustedes en cuenta que estamos hablando de que una de las condiciones para una parte muy relevante de ellos es haber recibido o haber reducido su actividad al menos en un 30% respecto al año anterior y esto lo tiene que certificar la agencia tributaria. Es difícil saber a día de hoy cuáles son. Perdón, pero nosotros estamos pensando que esto podría llegar al entorno de 70.000 empresas, autónomos y pymes. Pero es un cálculo orientativo porque no sabemos si todos ellos lo pueden pedir, incluso no sabemos si todos los que tienen derecho lo van a pedir y nosotros animamos a que lo hagan. Y, lógicamente, entre los requisitos está esta pérdida de actividad que tiene que certificar la agencia tributaria en la declaración del IVA correspondiente de cada una de las empresas y que, lógicamente, al día de hoy es difícil saber cuántas de ellas cumplen este requisito. Por tanto, la cifra que les he dicho es un cálculo a priori orientativo, pero no es austivo a expensas, lógicamente, de conocer el volumen total de solicitudes y de cuáles de estas pueden cumplir. No sé si he respondido con ello a todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo calcula que puede tardar en recibir la ayuda un solicitante desde que la presenta hasta que le llega? Pues, como hay dos procedimientos, uno de los más sencillo. El que es muy sencillo, lógicamente, es el de los autónomos que tributan por módulos en el procedimiento de estimación objetiva, que simplemente es estar dado de alta en alguno de los 184 cenais que les he hecho de referencia. Es algo más largo y complejo en el otro caso, que es el hecho de aquellos que tienen que certificar haber perdido al menos el 30 por ciento de su actividad, donde nosotros tenemos que pedir el informe correspondiente a la agencia tributaria para que certifique esta pérdida de actividad. El caso que tenemos más reciente es el de la Comunidad de Madrid, que es la única que hasta ahora había convocado esta ayuda, nosotros, como les digo, somos la segunda, y todavía la agencia tributaria no está elaborando los informes de cuáles son las pérdidas por empresas de negocios y de actividades. Por tanto, ahí no es imputable al solicitante, sino, lógicamente, a la propia Administración en el sentido de saber certificar este volumen tributario de pérdida de ingresos. Lógicamente, esto está un poco a esas expensas. Pero yo creo que los primeros lo pueden cobrar en muy poco tiempo, porque aunque luego hay justificaciones adicionales de la ayuda, es decir, que ya ven que luego hay que justificar en el tiempo que esto se destina a determinadas actividades y que incluso durante dos años tienen que cumplir algunas condiciones, entre ellos el no repartir dividiendo o no subir las retribuciones de la alta dirección de la empresa, pero nosotros tenemos previsto el mecanismo de pagar desde la concesión y, por tanto, que la concesión de la ayuda lleve previsto el pago, sin necesidad de justificar el cumplimiento de las condiciones. Lógicamente, luego, si las condiciones no se cumplen, habría un procedimiento de reintegro de estos fondos que tendríamos para ello los próximos dos años, para poderlos llevar a cabo. Y, por tanto, la primera pregunta es, los primeros tardarán poco tiempo en cobrar desde que lo soliciten. Lógicamente, como una parte de los solicitantes está previsto que tengamos que disponer de un informe de la agencia tributaria para justificar esta caída de actividad del 30%, pues, lógicamente, es el ritmo en el que estos informes se puedan ir recibiendo por parte de la Administración. Nuestra idea es pagarlo lo más rápido posible, porque el procedimiento se ha diseñado para que sea así, sencillo y, por tanto, simplificado. Sí, a ver, yo tenía varias dudas, a ver si me las puede aclarar. Entre los beneficiarios están las empresas no financieras y los autónomos y, luego, las grandes empresas que tienen un volumen de operaciones superior a 10 millones, que operen en Castilla y León y en otras comunidades y también que operen fuera, pero dentro de Castilla y León también. O sea, tienen que estar aquí, no pueden estar... Claro. Vale, vale, por aclararlo. Sí, sí, sí. Y esas empresas recibirían entre 4.000 y 200.000 euros. Efectivamente. Vale. Efectivamente, lo ha entendido usted muy bien. Viene aquí explicado, no sé si beneficiarios, vamos a ver, quizá un poco más adelante. Bueno, lo tiene usted en la documentación, pero por hacer la referencia. El carácter general y más sencillo son empresas con sede social en Castilla y León y empresas, por tanto, que operan en Castilla y León con sede social en Castilla y León. Pero estos dos añadidos que usted ve son porque pueden beneficiarse empresas que, teniendo su sede social fuera de Castilla y León, tengan actividad dentro de Castilla y León y por la parte proporcional del número de trabajadores en esa actividad, puedan hacer la solitud en varias comunidades autónomas y no solo en una de ellas. Por ejemplo, pudiera haber alguna empresa que opere en varias actividades, pues no sé, en el sector de la hostelería, pues puede haber grandes cadenas que tengan ubicaciones en varias comunidades autónomas y su solicitud podría ser no solo en la comunidad autónoma donde tiene la sede social, sino por la parte proporcional de la distribución de los trabajadores lo pueden solicitar en cada una de las comunidades autónomas o tenga centro de trabajo por esa parte proporcional. Digamos que aquí a Castilla y León, ¿quién se puede presentar estas ayudas? Quien tenga la sede social y opere en Castilla y León o quien, teniendo la sede social fuera de Castilla y León, tenga un centro de trabajo y decida presentar ayudas en varias comunidades autónomas con cargo a estas actuaciones porque tiene varios centros de trabajo. Y luego, una de las condiciones que tiene a posteriori es que mantengan el negocio hasta el 30 de junio de 2022. Entiendo que es probable que puedan cerrar, a pesar de las ayudas por la situación económica. Si cerraran antes, tendrían que devolver ese dinero. Efectivamente, si cierran antes, si distribuyen beneficios, si suben las retribuciones de la alta dirección de la empresa o si estos fondos que llegan a la empresa no lo destinan al pago de proveedores y a su cadena de valor, sino a otras actividades. Por tanto, es verdad que está sujeta a una serie de requisitos, pero, como les he dicho, el pago se produce antes de la complementación de estos requisitos. Por tanto, vamos a un procedimiento que es más beneficio para las empresas, pero más complejo para la Administración, que es lo normal. ¿Cuál es? Conceder la ayuda, que la empresa justifique la ayuda y luego se paga la ayuda. Aquí lo que hacemos es conceder la ayuda y pagarla. La empresa va a justificar luego el cumplimiento de las condiciones de la ayuda y, si no las pudiera cumplir, tendría que procederse al reintero de la misma. Lógicamente, esta ayuda está sujeta al mantenimiento del negocio. No es una ayuda para cerrar la empresa, es una ayuda para mantenerla abierta y, por tanto, aquella empresa que tenga decidido cerrar no es esta ayuda prevista con esa vocación. La ayuda no es para facilitar el cierre, la ayuda es para facilitar la continuidad de estas empresas. Vamos a abrir en este punto un turno de preguntas con los dos compañeros que nos siguen por videoconferencia. El primero de ellos es Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, cuando quieras puedes preguntar. Adelante. Sí, yo me ha parecido entender, por si me lo puede confirmar el consejero, que la Junta de Castilla y León va a cubrir ese máximo que puede haber ayudas para que ningún solicitante que cumpla los requisitos se quede sin ellas. Eso por aclarar ese punto, si se va a cumplimentar esos millones puestos por el Estado. Y luego, cambiando un poco de tema, quería saber si han recibido respuesta tras la reunión de los presidentes de Castilla y León, Castilla-La las empresas. Bueno, si hay alguna novedad, si desde el Gobierno os han hecho llegar a algo de sus intenciones. Sí, efectivamente, como les he señalado, sí que nuestra idea es poder establecer un procedimiento extraordinario para que con créditos autónomos de la Junta de Castilla y León poder conceder ayudas a aquellos solicitantes que cumpliendo las condiciones no hayan podido recibir ningún tipo de ayuda como consecuencia de la escasez de fondos asignados inicialmente. Por tanto, en función de cuál sea el número de solicitantes y las personas que cumplan las condiciones, haremos una dotación extraordinaria de fondos autonómicos para cubrir esta solicitud que además, como les digo, está incrementado en el número posible de beneficiarios, porque lógicamente en la medida en que hay un 94% más de CENAES beneficiarios, pues lógicamente puede haber más beneficiarios de los previstos inicialmente. La segunda cuestión fue una muy buena noticia, que el trabajo de las tres comunidades autónomas tuviera éxito en la Unión Europea y, por tanto, que esta petición que hemos hecho desde Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón fuera escuchada en la Unión Europea y que este trabajo que hemos hecho en los últimos meses de argumentar nuestra posición haya sido atendida. Ahora lo que corresponde es que el Gobierno ponga en marcha el mecanismo para financiar este 20% de los costes salariales. Me preguntaba usted si hemos tenido respuesta por el Gobierno de España. Todavía no. La idea de los tres presidentes, como ustedes recuerdan, es pedir una reunión a la vicepresidenta cuarta de reto demográfico y transición ecológica justa. Y desde ese punto de vista, pues estamos a la expectativa de que la agenda de la vicepresidenta cuarta le permita esta reunión. Y concluimos este turno con Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca. Hola, Belén. Hola, buenos días. Buenos días, consejero. Yo tenía dos preguntas. Quería saber si nadie va a recibir menos de 3.000 euros y cuál va a ser el criterio para que reciba más o menos cantidad. Y tenía otra pregunta en relación a las escuelas de español, que habían tenido muchas quejas por quedarse fuera de los CENAE vinculados al turismo. Eso les perjudicó en dos sentidos. Por un lado, no recibían la ayuda directa que se ha aprobado para el turismo. Y por el otro, no podían acceder a los ERTE de impedimento y debían pagar el 100% de los seguros sociales de los trabajadores y no tienen actividad y no la van a tener hasta el año que viene. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo les han ayudado? ¿Se ha resuelto esa cuestión? ¿Qué en otras comunidades autónomas sí la tenían resuelta y si les respaldaban? Bueno, pues por responder a estas dos preguntas, el límite máximo que establece el decreto son 3.000 euros en el caso de los autónomos que coticen por estimación objetiva por el sistema de módulos. Nosotros vamos a ese máximo, 3.000 euros. Y por tanto, la idea es que en Castilla y León nadie cobre menos de esos 3.000 euros en esta convocatoria de la que les hemos planteado hoy, siempre y cuando cumplan las condiciones, naturalmente. En el caso de los autónomos, profesionales, pymes y empresas que cotizan por el sistema de estimación directa, estamos hablando de 4.000 euros. Cantidad que, si los recursos lo permitieran, podría ser incrementada en función de una serie de condiciones y, por tanto, la respuesta a la pregunta que usted me plantea, si 3.000 euros es el mínimo, sí, 3.000 euros va a ser el mínimo que pongamos en Castilla y León. Era un máximo que había establecido la normativa nacional. Nosotros la tomamos como mínimo. Por tanto, entre el ámbito propio de decisiones es que, aunque el ámbito nacional el máximo era 3.000 euros, eso es una garantía que vamos a poner para los solicitantes que cumplan estas condiciones que les he descrito anteriormente y, de la misma forma, usamos esa capacidad propia que tenemos para simplificar trámites y para ampliar CENAES. Me preguntaba usted especialmente por las academias de enseñanza del español. Es verdad que habían sido excluidas expresamente por la normativa nacional. Yo mismo envié una carta al gobierno pidiendo su inclusión, porque no lo consideraba razonable. La respuesta que se tuvo por parte del gobierno fue, sin más recursos nacionales para estos fondos, la posibilidad de que las comunidades autónomas ampliáramos el número de CENAES. Nosotros hemos utilizado esta capacidad que se nos ofrece de ampliar el número de CENAES para incluir esta y otras actividades, porque nos parece muy particularmente que las enseñanzas de español para extranjero han sido muy perjudicadas en su actividad durante la pandemia. Lógicamente, el cierre de fronteras que ha tenido España durante mucho tiempo ha impedido que muchos alumnos extranjeros vinieran a Castilla y León a aprender español. Y, por tanto, esto ha causado un perjuicio. Esto es lo que hacemos hoy, incluir. Y, por tanto, este es el elemento que tiene solución, porque le ponemos en igualdad de condiciones que el resto, a los efectos de recibir esta ayuda, porque nos parece que han sido igualmente perjudicados como otros sectores productivos para la organización de la misma. De acuerdo. Muchas gracias. Hemos llegado al final ya. Si no hay más preguntas, no sé si es un poco lioso. Gracias. 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 Gracias.